bienvenidos a bordo a la semana quizá más excepcional y dolorosa que ha vivido la argentina que ha tenido una exhibición internacional tremenda por la muerte de diego maradona que ha ocultado otro tipo de situaciones o que forzó algunas en particular por ejemplo reencuentros reencuentros no precisamente amorosos pero reencuentros al fin el el sepelio de maradona el velatorio de maradona obligó a que cristina de kirchner y alberto fernández aparecieran juntos la foto para ellos era indispensable a pesar de que no se veían que no se hablaban tuvieron que estar en la casa rosada juntos lo mismo ocurrió sin sacarse fotos pero seguramente por zoom entre mauricio macri y elisa carrero después que elisa carrero había dicho macri ya fue lo detesto no lo quiero ver más no lo voy a ver más pero también por una razón digamos de unidad política y de lo mismo o hicieron lo mismo que hicieron los fernández se juntaron unos han hablado entre ellos macri y carrioco los otros casi no se habla es un dato vamos a volver sobre eso porque antes bueno antes tenemos que que ver el acontecimiento la consecuencia que puede ocurrir en materia de salud de sanidad en la argentina el 10 de diciembre porque aproximadamente alrededor de esa fecha se va a ver la derivación de esas aglomeraciones que se hicieron provocadas y convocadas desde el gobierno para el el velatorio de maradona en la casa rosada ahí vamos a saber si hubo de consecuencias tristes más tristes por el tema del virus hay que esperar para esa fecha y vamos a hablar sobre ese punto y otro importantísimo que lo acaba de decir el presidente del laboratorio merckx pero el tema este de salud lo vamos a dejar porque vamos a concentrarnos en otro tipo de derivación fíjense ustedes que el gobierno sea por figuración por frivolidad inclusive hasta hasta por cariño se le ofreció a la familia maradona que usar a la casa rosada como lugar de velatorio y para eso bueno ustedes conocen toda la historia de la gente que se aglomeró etcétera pero pasaron hechos singulares uno es que de pronto en la argentina en la casa de gobierno la secretaria de seguridad o la ministra de seguridad era claudia villafañe la primera esposa de maradona ella determinaba a qué hora se abría a qué hora se cerraba inclusive ordenando porque viva aparte también cierta desorganización del gobierno y también un aprovechamiento político sobre la sobre el cuerpo los restos de su de su único marido generó tanta situación de tensión el episodio que ella tuvo una discusión bastante dura con julio vitovelo que es el secretario general de la presidencia de la nación un íntimo amigo de alberto fernández quien además en alguna época fue funcionario de carlos menem funcionario menor pero el otro tema que tiene que ver justamente con el de la seguridad fue el ingreso de la gente que creía que no los iban a permitir entrar y que entraron en forma violenta que casi parecía que ocupaban la casa rosada tampoco fue tan violenta la gente verdaderamente acompañaba el duelo pero de cualquier modo como eran una multitud adentro de la casa rosada bueno empezaron a tratar de esconder el cajón a ver dónde estaba la la seguridad personal del presidente para que no hubiera disturbios pero lo cierto que entraron que entraron como en alguna época entraron los aquellos veteranos de malvinas y era néstor kirchner presidente nadie tomó precauciones y casi se escapan por los que decían que eran los túneles de la casa rosada cuando eran en ese momento 20 o 30 los veteranos de guerra en este caso era mucha más gente este episodio estos episodios tan insólitos en la vida de la argentina generaron una situación de crisis entre el gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad el gobierno de la nación que estaba a cargo de la seguridad le echó la culpa al de la capital entonces intercambiaron discusiones entre guado de pedro el propio fernández este algún emisorio de rodríguez la reta el vice jefe de gobierno y hasta hubo una ustedes entiendan esto una imputación penal por parte del gobierno de la nación contra el gobierno de la ciudad por lo que ocurría adentro de la casa de gobierno de la casa rosada hasta aquí los hechos las provocaciones un poco los insultos pero escuchen ustedes lo que hoy dijo alguien se llama sergio berni es el responsable de seguridad de la provincia de buenos aires y se descargó contra la administración de alberto fernández y de la secretaria de seguridad frederick dijo en términos aproximados que la falta de autoridad va a propender a definir el acceso de los salvajes de que aquella gente que no tiene reglas y a la cual no se le imponen las reglas van a terminar digamos no tomando el poder pero algo parecido provocando situaciones anómalas violentas dijo además que no se puede vivir en un estado de seguridad en piloto automático como vive el gobierno de la nación de alberto fernández acá hay un detalle no lo está diciendo alguien que está fuera del gobierno alguien que está con la administración de rodríguez la reta no lo está diciendo una persona cuya relación directa ojo a ojo es con cristina de kirchner por lo tanto por lo tanto tomen en cuenta este dato berni no habla por sí mismo interpreta a alguien y esto nos indica que hay una cuestión feroz entre alberto fernández y cristina algunos aseguran que ya va a haber cambios en el tema de seguridad y que posiblemente la persona que pueda reemplazar a la señora frederick sea aníbal fernández por lo menos tiene que haber sacado el traje azul aunque lo saca a menudo porque lo tienen siempre como comodín para cualquier cargo hasta aquí estamos en esta situación estamos en una situación donde también la ex presidente y la actual vicepresidente debería reflexionar un poco porque en un episodio como este donde el rol de alberto fernández verdaderamente fue patético lo de ella también sorprendió ella hizo cerrar las puertas del velatorio para estar ella sola en el cajón frente al cajón como si fuera una parienta íntima de maradona como se la quisiera a maradona más que lo que lo puedo querer yo lo puede querer el resto de la sociedad pero había afuera una miles de personas en algún momento se calculó que podía haber hasta un millón de personas por supuesto no hubo esa cantidad pero ella mientras tanto decidió que por su cargo podía velarlo sola hizo cerrar las puertas después cristina se pregunta porque en algunas situaciones ella está en crisis con mucha gente esta es una de esas situaciones aquí estamos con dos temas por lo menos que salen uno el de la reunión de macri con reunión virtual de macri con lilita carrió pegaron de vuelta a la relación pero me parece que la han pegado con engrudos se separan en cualquier momento y lo hacen solo por conveniencia la otra que nos había quedado pendiente era la cada vez mayor separación de cristina de alberto que nadie sabe cuál va a ser el desenlace pero tengan en cuenta que alberto me parece que ha tomado el camino de la privatización de cristina y cristina como contra ofensiva ha tomado la de ocupación de la cuestión del gobierno de alberto es un tema para discutir más largo pero tengan los en cuenta porque esto de los reencuentros son muy sospechosos han sido forzados obligados y por interés personal y seguramente mezquino el otro tema es que ustedes vieron esa fotografía ese hallazgo de blanco y negro de la bullrich con néstor kirchner con argüello acá tenemos otro testimonio que vale la pena ver porque nosotros durante la otra semana escuchamos el esta especie de locura que organizaba la cetera con la venia del gobierno de fernández con la venia del ministro de educación de la perforación cultural en la cabeza de los chicos de introducirle el rompecabezas de cristina de decirle que cristina era maravilloso que néstor era san martín que después los del macrismo era una enfermedad de venería cualquier cosa de esas algo verdaderamente inaceptable sobre todo en estos tiempos pero como testimonio gráfico de que esto ya ocurrió no estamos apelando a ningún otro país totalitario ni a hitler ni a stalin estamos simplemente recordando alguno de los libros con los cuales estudiaban los chicos en la década del 45 al 55 por obligación en los colegios y con los maestros recordar esto también que si no llevaban un crespón negro en recuerdo de la señora eva perón o eran marginados o eran despedidos en esa época los de cetera de entonces no defendían a esa gente que tenía pensamiento propio vean esta curiosidad de los libros creo que ahí leen los textos que son absolutamente de primer grado inferior pero me ama evita me ama todos nos amamos verdaderamente algo medieval me olvidé reparar en un detalle parte de la esquizofrenia del gobierno y del mundo argentino estamos otra vez en la discusión del tema del aborto y otra vez mientras se dice que hay que cuidarse sanitariamente empiezan la marcha de los celestes y la marcha de los verdes unos a favor y otros en contra y también ahí hay un detalle entre alberto fernández y cristina fernández es un voluntarista a favor del aborto cristina me parece que no va a tener que pasar por el senado y claro nadie me va a confirmar o no confirmar esta comunicación telefónica pero me parece que cristina habló con francisco con el papa ustedes creen que el papa está a favor del aborto título de la salud con una advertencia que no vamos a tratar con el doctor wala sino de una carta de uno de los máximos representantes del laboratorio merx que ha planteado dudas sobre el tema de la vacunación masiva técnicamente este es un tema que va a irrumpir una vez que se empiece a funcionar el tema de las vacunas ya hoy complicado en términos generales porque hay mucha gente que resiste la posibilidad de la vacuna pero lo grave lo que preocupante es lo que ha planteado este hombre de uno de los laboratorios más importantes del mundo que en los últimos 25 años participó en cinco vacunas claves saben que entre los mails los mensajes los whatsapp nadie me preguntó por qué tenía la pelota porque todos saben de qué se trata el mundo fracasó para encontrar un idioma en universal que nos permita comunicarnos a todos salvo este otro fenómeno que nos comunica a todos nos hace más amigos a todos y en general nos vuelve más amistosos más humanos como ustedes saben no fue el inventor de la pelota fue si el que mejor la trató y todos sus equipos curiosamente como un homenaje entre ayer y hoy ganaron todos todos los partidos que hicieron y y y y y y Gracias por ver el video.